Sobre alas de paloma Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muestro Por él me desespero Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Quiero llamar tu atención He de correr hasta tus brazos Y refugiarme en tu regazo Recibe hoy mi canto Sobre alas de paloma Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de paloma Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me desespero Aleluya Voy a levantar las manos a él Sobre alas de paloma Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas de paloma Sobre alas de querubes Sobre alas de querubes Ve y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por él me muero Que yo por él tiempo Y sobre alas de querubes Por él 1953 Oh, por ti, por ti Señor, anhelo tu regreso, anhelo tu venido, anhelo tus abrazos, por ti me desespero. Oh, por ti, 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 por ti Mi corazón Quiere de morir Pero mi vida Yo